Y explica el Infonavit que en el desafortunado caso de que un titular de un crédito hipotecario pierda la vida, ¿qué es lo que pasa con esta hipoteca? Los derechos habientes del Infonavit que tengan un crédito hipotecario, en el supuesto que llegaran a fallecer su deuda quedaría saldada completamente pagada por un seguro de fallecimiento con que cuenta dicha institución, explicó Ana Lisette Gómez, representante en Baja California del Infonavit, quien indicó que este seguro protege a la familia del trabajador beneficiado con una hipoteca de vivienda y se puede tramitar en forma sumamente fácil. El titular fallece, el titular del crédito fallece, el beneficiario, el familiar, tiene que contactarnos y lo puede hacer de dos maneras. Una de ellas es llamando al Infonatel, que ya hemos hecho mención a esta línea telefónica que es el 800-008-3900. Con esta llamada hay que generar un número de caso y con este número de caso vamos a darles una cita para atenderlos en nuestras oficinas. Explicó que el primer paso es dar aviso a través de la línea telefónica Infonatel para iniciar el expediente y en ese momento solo se requiere que el solicitante proporcione su nombre completo, correo electrónico y un teléfono para su localización. Posteriormente, a través del portal electrónico del Infonavit, se podrá hacer llegar el acta de defunción, identificación del solicitante y si el titular del crédito falleció en el extranjero, presentar el acta de defunción debidamente apostillada. Es el acta de defunción y la identificación oficial del solicitante y, bueno, una nota aquí importante, si el acta de defunción es del extranjero, pues nada más si les vamos a pedir que esté apostillada. Entonces, ya que se ingresa en esta documentación, ah, y muy importante también el acta de nacimiento del solicitante. Ana Lisette Gómez puntualizó que el trámite para activar el seguro del fallecimiento lo puede iniciar cualquier persona, pero eso no significa que la propiedad, una vez aplicado el seguro, se le vaya a adjudicar a quien inició el proceso. En caso de haber testamento, se le entregará a quien haya dispuesto él o la fallecida, o si la persona hubiera muerto intestada o intestado, se tendrá que seguir el procedimiento y acciones legales correspondientes para determinar la propiedad de cualquier inmueble. Si no tenemos el testamento, la persona que llamó y que acuda, que cuente con los originales del acreditado y las escrituras en original de la vivienda. Eso es lo que le vamos a pedir en caso de que no esté en un testamento. Lo que hay que destacar, dijo la funcionaria entrevistada, es que si se da aviso de la muerte del titular del crédito hipotecario, la propiedad es pagada totalmente y no debe haber temor por parte de los familiares que se tengan que hacer más pagos, sin importar si se hubieran hecho pocas o muchas aportaciones al crédito de vivienda. Informo para la Mira TV, Gerardo Sánchez García.